El retiro es el único refugio seguro en donde tendremos la recompensa de su victoria ganadora. Mmm, otra vez, siempre me llegan este tipo de mensajes. ¡Hijo! ¿Tienes dinero para mis medicinas? Tu futuro lo puedes cambiar. Actuando en tu presente, el pasado no puedes remediar. Es hora de ahorrar. AIE Consultores. Por Cintio Valle.